sobre ruedas. Hola, ¿Cómo están? Buenas noches. Uy. Órale. ¿Cómo están todos? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén escuchando y viendo. Este es su canal de confianza geek sobre ruedas, qué bueno que están con nosotros aquí una vez más, como siempre, en este super jueves de previa, que es carrera de Mónaco, fin de semana de la triple corona, se corren dos de esas tres famosísimas carreras, fin de semana de Gran Premio Mónaco, fin de semana de la Indy quinientos, y aquí estamos una vez más. Y en Áscar hay algo también importante. Y sí, sí, también. Y pues bueno, el día de hoy está como de costumbre Jessica María Clotilde Ochoa, ¿Cómo estás? Hola Rodo, por un momento me asustó, hola Checho, me asustó, así dije, ¿Qué le pasó a Rodo? Hola a todos, buenas noches, y listas para hablar precisamente de gran fin de semana del automovilismo. Mi queridísimo estimado sensei, Checho Rodríguez, ¿Cómo estás? ¿Cómo va, gente? Gracias a todos los que están por aquí dando vuelta, mucha gente, estaban muchos avisados desde temprano que tenían que llegar y dejar likes y todo, así que nada, se agradece sobremanera a todos los que están por aquí dando vuelta, ya veo que hay mucha gente en el chat, lo cual está muy bueno, hay muchísimas novedades, y me causa gracia porque da la impresión que la toma de decisión de Carlitos Sáenz es como una, es como en Mónaco, no podés pasar, hasta que Carlitos Sáenz no decida qué va a ser, parece que todo el mundo está como que, what, qué hago, a dónde me siento, no, acá no puedo porque parece que están negociaciones. Abrazo para todos, ya estaremos saludando un poco los que están por aquí, así que estaremos hablando de algunos temas importantes, de lo que pasó, por ejemplo, en la práctica, la última práctica que se llevó a cabo en Indianápolis, cómo quedaron las posiciones, cómo quedó Canapino, cómo quedó Patito, cómo van a alargar, tengo toda la grilla de Indianápolis, si quiere después se la paso, y hablar un poco también de lo que será este fin de semana muy muy especial en Mónaco, estaremos con todas las versiones de esta carrera, práctica uno, práctica dos, práctica tres, cualificación o calificación o cual y como quieran llamarlo, y por supuesto la carrera el domingo desde las ocho de la mañana, si no me equivoco, acá de Colombia, nueve de México, así que bueno, eso, perdón, siete de México, ¿no? Siete, ajá, sí, siete, una menos. Nueve de Miami, sí, disculpen. Traemos bastantes temas y pues bueno, ya saben, aquí les vamos a empezar a platicar con ustedes en esta previa que la queremos hacer de una hora porque ya tenemos transmisión en un rato más, en la madrugada, unas cuantas horas de diferencia, y pues bueno, vámonos a lo que nos truje chencha, como se dice en estos lares, primero que nada, algo de lo que no pudimos poner en su momento fue el horario, los horarios para el Gran Premio de Mónaco, práctica libre número uno, cinco treinta de la mañana, y vamos a re-experimentar aquí en Geek sobre Ruedas, el no iniciar una hora antes, es un buen experimento, creo yo, mi sueño lo agradecerá, vamos a empezar unos diez minutitos antes nada más, antes de la práctica libre número uno, vamos a estar analizando los números, cómo nos va, etcétera, etcétera, dentro de lo que estamos revisando del canal, y veremos si hay diferencia entre arrancar una hora antes, cuatro treinta de la mañana, a arrancar cinco veinte de la mañana, y pues bueno, aquí estaremos diez minutitos antes de esos, de esas cinco treinta, estaremos ya comenzando con ustedes la práctica libre número uno, práctica libre número dos, es a las nueve de la mañana, aquí quedamos de que queríamos hacer igual, diez minutitos antes, ¿verdad? En la práctica libre diez, quince, sí, quince antes, ¿no? Vamos a arrancar el día sábado. Creo que la geek, la geekarmi también tiene que agradecer, ¿no? Sí, porque ellos que siempre están al pie del cañón, se levantaban con nosotros en las madrugadas, pero principalmente lo estamos haciendo para ver si hay una diferencia, ¿no? En 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 números, pero también principalmente para tener más energía el domingo, que luego estamos muy perjudicados para lo más importante que es la carrera, entonces queremos darles mejor calidad, energía, todo el domingo, y pues tenemos que cuidarnos un poquito. Toda la actitud. Toda la actitud. Así llegamos al domingo. Para estar transmitiendo para ustedes lo mejor posible en este canal. Exacto. Sin esta voz de ultratumbre. Exacto, no queremos llegar así, porque vean cómo estamos ahorita, y el domingo está Checo acaba de rebasar a Ocón. Gran carrera. Qué bonito. Qué momentos finales. Creo que el único que tenía energía el domingo pasado era nuestro invitado. El resto estábamos como, pit, pot, pot. Habrá dicho a esta gente que le pasa a esta cuarta. Exacto. Bueno, entonces vamos a hacer ahí nuestros mienjurges de experimentos, por así decirlo, y pues bueno, eso es parte de lo que vamos a estar haciendo. Les decía, el día sábado cuatro treinta de la mañana comenzaremos diez minutos antes, porque no es de Dios comenzar antes. La cual será a las ocho de la mañana, también un poquito antes. Lo que sí vamos a seguir haciendo es la previa un poquito más larga de la carrera. El día de carrera. El día el día domingo, y también por supuesto enlazaremos después de de la carrera de Mónaco, la carrera de las quinientas millas de Indianápolis, entonces, bueno, pues es un fin de semana largo y arduo que nos viene por delante, así que, bueno, contamos con ustedes, miembros de la Geek Army, saludamos, si quieren, en lo que acomoda un par de cositas. Dale, Jesse, uno y uno, dale. Venga, me voy a estar hasta arriba. Gustavo Martínez. Yo también. Hola, dice, ¿se atreverá Ford a dejar el proyecto con Red Bull? ¿Qué quiere decir a dejar? ¿Se van a ir? No creo. No, ya están en el medio del baile, ahora hay que bailar. Ahora hay que bailar porque ya el motor está en el banco de pruebas, lo están trabajando, ya dijo Horner, están laburando muy fuerte. Pensaba Ford que la parte eléctrica le correspondía a ellos nada más, pero me parece que tuvieron que tomar partido también en la parte de la confección, el motor de combustión. Normalmente lo que se hace con estos motores es se prepara para un solo cilindro, o sea, son motores monocilíndricos, y a partir de la prueba y todas las cosas que están haciendo, se van añadiendo cilindros hasta llegar a los seis cilindros que se usan normalmente en un motor de carreta. Saludo para Pris, por supuesto que siempre está ahí, un abrazo grande. Pris, quiero que me aclares algo, porque ahí leí que Colapinto terminó séptimo, pero después hubo algunos problemas de tiempos en la FP2, en la, perdón, en la Fórmula 2, en clasificación y quedó noveno, con lo cual va a alargar segundo el sprint mañana, así que bueno, necesito que me digas esto. Para Guadalupe Durantes y para Jorge Herrería, dale. Chuyina también dice que esperan que no cancelemos, creo que se refiere a nosotros. No, aquí estamos esta vez, no cancelamos. Parmo, buenas, buenas. El Coyote setenta y uno, Vlad López dice, ¿Hasta qué hora se cierra la guiniela? La cerraremos. Mañana en la noche, ¿No? El jueves en la medianoche, no es cierto, perdón, el viernes a la medianoche, exacto, antes de el sábado, posiblemente podemos estar hasta antes de la práctica. Antes de que empiece la práctica tres, en pocas palabras, antes de que empiece la práctica tres, porque la práctica tres dice muchas información. Sí, el semáforo se pone en verde, se acabó la guiniela, así que métanle ahora. Total y lo mismo, o sea, el que la tenga clara. Y el que da nada. Sí. Olvídate, porque la semana pasada, la prueba libre de uno dos, Verstappen iba último, iba detrás de Checo, y después en la en la cualificación terminó primero, o sea, no sirve para nada, muchachos, no sé, no sé. De hecho, yo no la he hecho, pero. Ahí está fijada el link de la guiniela, ¿Eh? O sea, de de Monaco. Yo no la he hecho, pero ya la voy a hacer ahorita, no creo que sirva de nada. Yo tampoco la voy a hacer ahora, sí. Sí, ahorita que acabemos de leer, lo lo haré, lo haré. Y voy a poner a los McLaren más arriba que las veces pasadas. Bueno. No sé cómo terminó la guiniela pasada, ¿Cómo no fue? Ah, ahorita te la pongo justamente, estoy en eso. Este ahorita. Dale, buenísimo. Es uno de lo que. A ver, Pepe Santi, saludos, dice, y Bruno Zuccarelli también dice, hola. Alfonso Negrete saluda, Jesús Millán dice, buenas noches, desde la Ciudad de México, los saludos, los saludo a todos, muy bien. Dice Adriana Sánchez, que hace mucho que no la bebimos. Hola, Adriana, buenas noches, y también dice, oye, el Iberi de, el Iberi de McLaren parece Sprite. Por los colores. Juan, me perdona, Azul, Ricardo Sánchez, y Coyote 71. Polvo, Sol y Gasolina, que ahí también está saludando a todos los que ve por ahí. Bueno, Yoshi, ya lo saludaste tú, Chicho. Es que son los mismos, y no sé si tú tienes alguien. Ricardo Medina, un saludo a ti. Sí. Axel Hertz, que dice, saluditos para todos. Lobo Alfa, dice, saludos, señores. Polvo, Sol y Gasolina, ya lo saludaste. Sigo, sigo, sigo. Acobrierte ya. Bueno, para la Lupe Norantes. Lobo Alfa, dice, eres el F1 Remo de Jackbeck, no sé qué será, me imagino que algún juego. Para Toulouse, para Ismael Gutiérrez, nomás vine a saludar y dejarme like. Dicen que en la final, que esta es la final del fútbol mexicano. ¿Quién está jugando? Yo estoy jugando. América Cruz Azul, me está jugando. Ah, ok. Ah, mira vos. Pero es en mi final, ¿no? Daniel Díaz, dice, saludos. Ah, es que dicen que esta es como la final. Ah, no sabía que sí era la final. Ok. ¿Cómo van? Que alguien diga cómo van. Ismael Gutiérrez, ya lo está. Daniel Díaz, saludos, equipo Cancún presente. Cristian Chap. Buenas, buenas, buenas. Espérame que sigo. Alfredo Zayek, dice, saludos. Ahora sí. Desde Arizona. Papá, ¿qué más? Bueno, Toulouse, ya dije que sí. Jorge Torrería, Cristian Chap. Bruno Zuccarilli, creo que ya lo saludaste. Juan, me perdonas, ya. Y Axel Herr, que estuvo con nosotros. Alma Peñuelas, dice, buenas noches. Ricardo Sánchez, creo que ya lo salió. Lobo Alfa. Siempre, siempre me están mandando cosas, Ricardo, así que estamos en contacto. Daniel Díaz, Cristian Chap. Sí, creo que ya estamos con todos, ¿no? Luis Adrián. Alfredo Zayek, Luis Adrián, un saludote a todos. Cristian Chap, Alma Españuelas, ya. Alma Peñuelas, perdón. Creo que ya, Chicho, ¿no? Son los mismos. Sí, creo que están los mismos. Ahí dice Carlitos Cayú, dice, saludos, Master Geeks, buenas noches. Geekar, me dice, ¿será todo como caída de naipes o dominó? Chismesites, por favor. Así que nos metemos ya en tema. Saludo a Alicia JG, ¿quién más me queda por ahí? Y ya le contesto a, 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 ¿quién fue que él dijo? A Carlitos, sí. Eh, ¿le gana América, Chico, se motivará? Sale, sale. De una vez, ya para que terminemos y entremos de lleno ya lo que es toda la información del, de. De Mónaco. De Mónaco, exactamente. Bueno, voy a, a poner ahí más o menos, eh, déjame, perdóname. Ahí está. Haban uno a uno, Chicho. Ahí está, la quiniela la ganó nada más y nada menos que José Chi, eh, Chi ya, ¿no? Se, se apellida, si mal no recuerdo, el buen José, que hizo nada más y nada menos que sesenta y ocho puntos. Bueno. Así que bastante bien, la verdad, lo que sé cada quien. Eh, le atinó al cuarto lugar de Oscar Piastri, o sea, no le atinó al podio, ¿eh? Al cuarto lugar de Oscar Piastri, al sexto de Luis, al séptimo de Rosel, y lo que le dio la quiniela fue atinarle al octavo de Checo Pérez. ¿Fue el único? Fue el único, exactamente. No le atinó al noveno y le atinó al décimo de Yuki Zunoda, sesenta y ocho puntos, nada más y nada menos. Así que esos quince puntos. Felicidades. Que le dio eh Checo Pérez en el octavo, eso es lo que lo hizo. Es que ese Checo en el octavo sí estaba bien difícil de adivinar, ¿no? Ganar esta quiniela, sí, sí, sí. Eh, ahorita les copio, ay Dios, espero que esta sea. Yo le digo, por culpa de ustedes dos, y fundamentalmente ustedes dos, y mire, lo señalo así con el dedo, ustedes dos, la gente lo pone a Trunoda en el décimo lugar siempre. Y esa la culpa es de ustedes dos, se lo tengo que decir. Es más de Rodo. Y hay que ver a Rodo. A Rodo lo ponían, a Rodo lo ponían, a Rodo lo ponían en el quinto, pero esta vez no, ya no quedó. Yo la verdad, este año he puesto a Rodo, a Rodo en el sexto, y me ha funcionado más, más que en el quinto, pero ahorita quedó en el séptimo, pero porque entró a lo de la vuelta rápida, si no, se hubiera quedado sexto. Sí, 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 sí. Y de nosotros, ¿quién creen que ganó la quiniela? NPI. No la ganó Jessy. Desafortunadamente. No la gané yo, yo ya sé por qué lo di, pero yo no la gané. Jessy, yo siempre tenemos muy buenas ideas parecidas. Yo la ganaba. La ganó Rodo esta vez. La ganó Moisés, Moisés. Me la ganó Moisés. Ahí ya la ganó porque le atinó al segundo de Lando Norris. Esa fue la diferencia. Al quinto de Carlito Sainz, al séptimo de Russell y al décimo de Yuki Sunoda, cuarenta y siete puntotes. Felicidades. Jessy hizo cuarenta y dos puntos, la diferencia es que Jessy latinó a Leclerc. Carlos Sainz. Y pues bueno. Checho quedaste en tercer lugar con treinta y ocho. Bien, Checho fue en buenos puntos. Yo quedé con veintisiete y no puse a Yuki Sunoda en la décima posición. Checho, tú también pusiste a Yuki en la décima. No la puse, lo puse en la octava. Yo tenía fe en 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 mi Yuki de oro, lo había puesto en la octava posición. Bueno, pues me quedé lejos, hice veintisiete y Germán, que ahora sí, ¿no? Pues como. No la hizo. Como con la mira cruzada hizo cero puntos, gracias por participar. Ah, no, sí la hizo, pero no atinó nada. Sí, por eso, así como que, pues, gracias por participar, ¿no? Ocurre a veces, ocurre, sí. Ahí les puse ya también en la liga para para los resultados, entonces ahí revísense. Híjole, esta esta quiniela está está quiero poner a los McLaren más arriba, pero. Yo te voy a decir una cosa, es que va a ganar esta que viene, Rodolfo. No te voy a dar ningún dato más. Exacto. Pero la va a ganar Rodolfo. ¿Y yo por qué? No te voy a dar ningún dato más, te estoy dando mucha data. Estoy dando mucha data, si saben qué color es Rodolfo, ¿por qué Rodolfo va a ganar esta quiniela? Sí, Ferrari. Ya les dio las dos tips. Todo en orden, todo en orden, michecho. ¿Se le hará Charles Leclerc por fin en casa? Coyote, ¿cómo quedó en la quiniela que me dice que me fijen? ¿Cómo quedó Coyote en la quiniela? Coyote quedó en la. Y es hincha de boca, cebollita, segundo, seguro quedó. No, 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 sí quedó como por el lugar setenta y más o menos. Hizo, hizo, hizo quince puntotes Coyote. Y claro. Entonces, bueno, pues ahí no le fue tan bien. La atinó a Verstappen, a Charles Leclerc en el tercero y la atinó a Lewis Hamilton en el sexto. Siento que está difícil esta quiniela, porque la clasificación es lo más importante. Sí, está muy difícil porque están muy pegados ya McLaren, los Ferrari. Está difícil, está difícil. Luis Adrián dice yo DNF. Finalize. Bueno, ya están ahí publicados las ligas, ya lo repasamos rapidísimo. Felicidades al buen muy que que ganó y por supuesto a José Chi ya, ¿No? Que que también ganó esta quiniela. Y pues vámonos ahora sí, ¿Qué traíamos de de cositas interesantes? No, 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 yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar de los chismesites, chismesites. Estaba preparado el lunes con mi saco y mi corbata y mi moño de mi frac, mi traje de pingüino para decirles a todos que Valtteri Bottas estaba en conversaciones muy importantes con la gente de Williams. Y qué pacho. Y luego lo de Sainz. Qué pacho. Es que no controla, hay ciertos pilotos que están a la espera, ¿No? Sainz que ya ni, o sea, se escuchó, bueno, obviamente la noticia es que se suma más, uno más, un equipo más que se suma a sus posibilidades ahí de Sainz y es Williams, ¿Cierto? Claro, Williams parece que estuvo hablando con Carlos Sainz, es muy interesante lo que pasó digamos en esta semana previa al Gran Premio de Mónaco, porque parece que la gente de Williams, Dorilton Capital, esta empresa inglesa americana, se puso a hablar con Carlitos Sainz y parece ser uno de los prospectos. Ahora, hay que analizar cuál es la diferencia o cuál podría ser en la cabeza de Carlos Sainz la diferencia entre subirse a Steak, Alfa Romeo, que será Audi en un par de años, y firmar un contrato largo en este momento, o sentarse en el lugar que va a quedar libre cuando lo bajen a los trompadas a Sargent, y sentarse en ese auto. La propuesta aparentemente, y que se entienda bien lo que voy a decir, la gente de Williams dice que no le importa hipotecar este presente, porque en definitiva el auto del 20-25 ya está en el túnel de viento, y lo está el del 26 y el del 27, pensando que va a ser la misma, prácticamente la misma estructura reglamentaria en el 26 y en el 27. Con lo cual, lo que le están diciendo a Carlitos Sainz es, vení sentarte en este auto, ayudanos a desarrollar este auto, lo vas a pagar hoy. Hoy no vas a cobrar lo que tenés que cobrar en resultados, pero sí a partir del año que viene ya el auto va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos centrados en la igualdad de tecnología y en tener un auto competitivo a partir del 26. Por eso el 25, que es un año de transición, seguramente Carlitos tendrá esta posibilidad de sentarse en ese auto, y es un contrato multianual también, y van a poner un poco más de plata porque obviamente dejan de pagarle a Sargent, que debe cobrar 800.000, 700.000 por año, y tendrán que pagarle a Carlitos 10, 12 millones de euros. Pero bueno, me parece que está bien, en definitiva, lo que pagan por el desarrollo del auto. ¿Pero se les hace atractivo para Carlos Sainz, Williams? ¿Por qué no cerró con Audi? Puede ser por el motor, ¿no? No hay, no están diciendo que. Sí, por Mercedes. Hay unas grandes, grandes expectativas de ese motor Mercedes, que McLaren ya está en la primera en la lista para tenerlo y todo eso, ¿no será que todo es precisamente por eso? ¿Ese motor para dar nuevo reglamento? Estamos conscientes de que los mejores motores para las siguientes generaciones serán Mercedes y Ferrari, y que tal vez Red Bull con su powertrains confort estará medio pasito atrás, como por mera lógica. Lo que digo es, si pensamos un poco en la historia, y por ahí nada que ver, pero yo digo, bueno, ¿quién fue el que sacó el primer motor con mayor potencia eléctrica y quién fue el que la resolvió enseguida cuando salieron los motores híbridos? 2014, 2021. Mercedes. Entonces, no me parece mal eso, porque en definitiva, me parece que la evaluación de Carlitos Sánchez, bueno, listo. Red Bull, cerrada esa puerta porque ya le ofrecieron un año de contrato a Checo, no sé si lo sabían esto, pero a Checo le dijeron que le van a firmar por un año, Checo pidió dos, pero lo dejó stand-by y no firmó, y Verstappen va a seguir en Red Bull. Todavía algunos dicen, no, se va a ir a Mercedes, se va a Mercedes. Ahora está abierta la puerta en dos mil veintiséis para Mercedes, o sea, Max Verstappen se va a donde quiera, cuando quiera. Está abierta la puerta hasta para dos mil veinticinco, cosa que no va a tomar aparentemente, pero bueno, está abierta la puerta. Pero para el dos mil veintiséis, con nuevo motor, o sea, Max Verstappen es como Hamilton, se puede dar al lujo de al equipo que él quiera, le van a decir que sí. Imagínate que si está en el veinte veinticinco Kimi Antonelli sentado en la butaca de Mercedes. Sacan a Russell. No, pará, y dice, y dice Verstappen, me voy a Mercedes, le pegan un shot de cool a a Kimi Antonelli y lo mandan a F3, no F2. O si si Antonelli hace un buen trabajo en el próximo, vamos a suponer que en el dos mil veinticinco meten a Antonelli y hace un súper trabajo y le dicen, ahí tiene mucho potencial, bye bye Russell, ¿no? No creo, yo creo que hay una cosa que se llama también gratitud y la deben tener con 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 Russell, que se fumó al amiguito por varios años y recién ahora lo está, sí, entonces yo creo que hay que hay que mantenerlo. Pero Antonelli si tiene el talento que realmente se lo va a llevar otro, se lo va a llevar otro equipo. Entonces Verstappen se va a quedar en el Red Bull? Verstappen en el Red Bull, Checo en Red Bull, con lo cual se queda sin esas dos butacas, aparentemente Carlitos Sáenz, también Kimi Antonelli da la impresión y lo dijimos, nosotros creo que la lectura que hicimos fue bastante apropiada, apropiada, que se iba a quedar Russell y lo iban a subir a Kimi Antonelli y que también tiene la puerta cerrada en Mercedes, entonces Carlitos Sáenz, no creo que haya habido una propuesta importante por parte de Mercedes y cuando Carlitos Sáenz debe haber analizado qué pasó con Mercedes, sabe que este año está perdido, entonces dice, prefiero hacer un contrato largo porque aparte, ¿qué le garantizan a Sáenz en Mercedes? ¿Un año de contrato? ¿Dos, tres, un año? ¿No le sirve? Uno, sí, no. Los únicos contratos a largo eran Williams y Audi. Sí. Ahora, aquí que soy, dice, Checo, Mercedes, ¿no? No. La pregunta obligada, si este escenario se da de que está cerrada la puerta de Mercedes y de Red Bull para Carlitos Sáenz, ¿es mejor prospecto Williams o Audi? Yo, es muy difícil de decir. Esa es la pregunta. Pero ¿sabes qué pasa? Hay una cosa que sí hay que hablar aquí y es de la historia. No podés soslayar la historia. Por un, por un lado vas a tener motor Mercedes. Audi, ¿qué motor va a tener? Pues Audi. Audi. Ok, entonces tenés dos. Alemán. Incertidumbres. Sí. Incertidumbre aerodinámica, incertidumbre de motor. Con Williams tenés una historia que lo avala siendo uno de los más ganadores y tenés un motor Mercedes que van a funcionar bien. Punto. Entonces, en cuanto a prospecto. Pero, 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 pero. Y Williams ofrece volver a ganar lo que ganaba. Pero, 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 pero. Va a tener un auto bastante más competitivo. Creo que sí está mejor, eh. Pero, pero, pero. Pero qué errado. Pero es Audi. O sea, Audi en cualquier categoría que ha entrado. No, le hace web, le hace. O sea, ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia, checho? Le más. Podrás decir lo que tú quieras de Williams. Tiene más lana Audi. O sea, Audi no entra a jugar canicas. Eh, no estoy de acuerdo, Jessy. O sea, tiene más. Es lo que es la empresa, es la cosa a la que le pongan a la, a la Fórmula 1. No le van a meter. ¿Vos crees que Audi tiene más estructura que Williams? No sé ahorita, pero potencialmente tiene la, el capital, ¿no? O sea, tú crees que Audi en cinco años no está peleando. Y no comprar caramelo. ¿Tú crees que Audi en cinco años no está peleando un campeonato? Ya no está peleando las dos, tres primeras posiciones del, del campeonato de Fórmula 1. Cinco años, dijiste? Cinco años. Cinco años. ¿Cuánto tiene Carlitos Sáenz? Veintis, nueve. Edad suficiente. Estando Fernando Alonso marcando el equipo. Ah, va a tener treinta y cuatro. Va a tener la edad de Checo. No siempre va a ser así. Yo lo que digo es, eh, Williams tal vez en dos años esté ya peleando carreras. Y Audi vos tenés que para que entre primero, que deje de ser Alfa Romeo totalmente. Sí, lo de Audi es un proyecto a cinco, seis años. Es más un salto al vacío. Williams tiene un poco más de, 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 de estabilidad. Me da la impresión. Bueno, al día de hoy los dos equipos están igual de mal al día de hoy. Los dos están, o sea, Guatemala, Guatepeor, definitivo, ¿no? Exacto. Para, para esos, este, para este año y el, y los que siguen. Pero, eh, en, en un futuro Audi, yo creo que sí le pueden meter buen billetito. Y de Williams tengo de Checo. Ahora, eh, sí, Checo. Bueno, ahora pregunto, también lo, ustedes decían recién que Verstappen puede irse a cualquier lado. Ahora yo pregunto, Carlos Sainz, ¿no es mejor que Yuki Tsunoda, que Richardo, que Bottas, que Holkenberg, que, o sea, el tipo puede elegir después? Lo que pasa es que no quiere alejarse demasiado de los primeros lugares. Y Williams, más allá de que siga apareciendo en los lugares de atrás, sigue siendo Williams. Sí, es la historia, ¿no? Claro. Y tarde o temprano, porque esto sigue, en definitiva, sigue, sigue evolucionando a una mayor competitividad. Y Bowles, el que maneja la parte deportiva de tecnología, yo creo que tiene la posibilidad de ofrecer un auto que sea un poco más, un poco mejor que el que tienen ahora. Y yo creo que cambiando piloto por piloto, Carlitos Sainz le puede ofrecer mucho. ¿No hay posibilidad de que, de que Audi saque un megamotor y, y compitan en dos mil veintisiete, veintiocho? O sea, ya tan temprano. Pero, pero, pará, pará, pará. Tan temprano. Lo que digo es así. Vos podés sacar un megamotor, si se lo pones a un tanque de guerra, el megamotor sabe lo que es. No sirve de nada, pregúntale. Ya sé, la aerodinámica, pero también va a meter gente capaz en todas las áreas, quiero creer. No, no, está claro, siempre hay gente capaz en todas las áreas. El tema es que volvemos a hablar de lo mismo, estamos hablando de que hay cincuenta milésimas entre el primero y el sexto, entonces tenés que estar muy afilado y tenés que, y necesitas pagar un derecho de piso de unos cuantos años para esto. Pero bueno, listo, terminemos el tema Williams. Da la impresión de que Carlitos Sáenz se volcaría para este lugar. Si no, no tiene sentido que no haya firmado con Audi todavía, Rodo. Sí, porque dejó. El ofrecimiento tiene dos meses de viejo y lo están esperando hasta el veintiséis. Ahora, ¿quién se va a ir a Audi? Vamos a suponer que Audi dijo, ah, ya me rechazaron, ya me rechazó Carlos Sáenz. ¿Quién se va a Audi con, con Hulkenberg? Ahora, pregunto una cosa, ¿Hulkenberg piloto número uno o número dos de Audi? Dos. Depende del otro. ¿Quién es el piloto número uno de Audi? Si pones a Magnussen. Si es alemán. No, 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 en Audi vas a dejar. Si es alemán, uno que se retiró, uno que ya se retiró. Si dejas a botas con Hulkenberg, ¿quién es el uno? Botas. No, para, ¿y si lo traes a Vettel? No, no lo vas a traer a Vettel, checho. No, 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 en ese caso, si vas a decir eso, vamos a decir que Max Verstappen se puede ir a Mercedes, ¿no? O sea, no. Y lo están diciendo todo el día. ¿Por qué no puedes decir eso que Vettel pudiera sentarse en alguien? No, para eso mejor a Schumacher. No sé si. Ah, bueno. ¿A qué Schumacher? ¿A cuál de los padres? Al hijo. El padre creo que es mejor en la condición que está ahora, entonces. Creo que Vettel podría andar muy bien. El tío Schumacher regresa, el tío. No, este, pero no vieron, no vieron que cuando estuvo lo de escena en todo esto, Vettel ya bajó su cuello, ya tiene, alguien le dijo, oye, ya te ves más delgado, y Vettel se salió, sí, ya no tengo cuello, o sea, ya perdió la, pues, la musculatura, todo, porque él ya no creo que tenga planes. Yo no creo que tenga planes de regresar, creo yo. Macarena para Chuyina, diez, veinte pesote nos dona y dice, gracias, Rodo, gracias. Acane, muchas gracias. Ella es la fan número uno de Acane, eh. Chuyina. Ah, de hecho sí, anda, anda nerviosa, pero aquí anda. Acane es hombre o es mujer? Es niña, es hembra, sí. Y le podemos hacer tener familia para mandarle a Chuyina un. Claro que no. Un gorrión. Claro que no. Ay, eso cuida, o sea, eso, tienes los padres de la nena y eso cuida. No la quiere, no quiere mezclar su raza con su sangre. No te estarán escuchando tus hijas, ¿no? O sea, no reproduzcas sin sentido. O sea. Rodo. Es para Chuyina. Sí, claro, Rodo, no te estarán escuchando tus hijas, ¿no? Ah, sí, claro, aquí está Sofía. Y Sofía de la universidad se va al convento, como debe de ser. Listo, ahí está. Exacto. Si no, ahí tiene la, la shotgun ahí preparada, Rodo. La metralleta ahí. Bueno, próximo tema entonces. Bueno. ¿Oíste lo que dijo mi hija? ¿Qué dijo? Dice, va al convento, en todo caso, me voy a ejercer biología en Panamá. Dice. O sea que. Epa, va a ser bióloga. Sí, va a ser la idea. Bueno, entonces, si no es, ¿quién sería ya objetivamente? Es posible que sea el mismo Botas, ¿no creen? Al menos un año. En Audi, si no está Carlos Sainz. Eh, si no está Sainz, en Audi se puede manejar el que quieras, ¿no? Por ahí creo que hasta Esteban Ocon. Mucho. Andaba buscando a ver este. Así es cierto, Gasly Ocon. ¿Quién le estaba dando en el nombre del cielo? Os pido Posada, ¿no? O sea, estaba ahí, ya cualquiera se puede subir. El problema es quién es el más top disponible. El que no creo que renueve el show, ¿no? Eh, si. Decían que show en Haas, ¿eh? Hay ese rumor de show en Haas. Y también de Botas, de hecho. O sea, el que sobre de. Sí, ahora empezó a sonar de. Bota para Haas. De. Ajá, se va para Haas, exacto. El que sobre de ellos. Pero solo hay un lugar. Porque según el otro experiment. Y yo no creo que Botas lleve tanto dinerito como lo puede llevar a show. Show. Sí, aparte el mercado chino me parece que es mucho mejor para Alfa Romeo, para Audi, para que para. Bueno, Haas no sé qué va a ser en 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 China. Pero bueno, en definitiva, yo creo que que sí está muy bien si lo guanda en la guanju. Y Botas ya está como para que bueno, vaya a tomar unas tequilitas con con Kimi Raikkonen, ¿no? Eh. Está complicado eso. Antes de que me olvide, Rodo. Sí. Para que le compres un libro a tu hija que debe ser barato de comprar. Se llama Los anillos del rey Salomón. Ok. Conrad Lorenz, que es premio Nobel de medicina porque no existía el de psicología animal o etología, del año 73 creo que es el premio Nobel, chequealo, Conrad Lorenz. Eh. Para lo que lo quieran leer, es muy bueno porque dicen que el rey Salomón tenía unos anillos que podía hablar con los animales. Es un libro muy lindo y se lo lee muy fácil. Muchas gracias. No, ella, acuérdate que es devoradora de libros, es es lectora empedernida. Ah, qué bueno. Muchas gracias por la recomendación. Bueno, tenemos que dar la vuelta a la página eh con este tema, el ojalá que a Carlitos Sainz le le sea lo mejor, digamos que que le venga en el camino, pero tenemos que hablar de mi Chiquito Pérez. Sí. Aunque sea de pasado. Hubo esta semana. No, 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 creo que hay bastante para hablar de Chico Pérez y me parece que está en un buen momento donde es verdad. Eh, porque me parece que Checo ha llegado a unir criterios, lo cual no es fácil. Entre nosotros sí, por supuesto, está todo bien y lo queremos y lo sabemos y sabemos lo que tiene, pero digo, ha llegado a unificar criterios, estoy hablando de del Tata Marco, de Cristian, Cristian el del Mail Horner, o Hotner, que dice, bueno, lo había defendido Horner ya como ese muy buen piloto, y dijo Tata Helmut que es el mejor compañero que podría tener. Max Verstappen. Max Verstappen. Yo también lo creo, de lo cual se desprenden unas cuantas cosas, pero yo voy a dejar que ustedes las piensen, no les voy a dar de comer en ese sentido, porque algunas son buenas y otras no son tan buenas. No sé si ofenderme o no. Claro, exactamente. Y después dijo una cosa interesante que también Checo la replicó después diciendo que, bueno, dijo Tata Helmut que Checo sabían que no era un piloto de sábados, de clasificación, sí que era un piloto de tandas largas. En algún momento, hace muchos años, cuando los probaron para los jóvenes pilotos, lo probaron a Richardo y a él. Richardo era mejor en tandas cortas, y Checo y Richardo eran muy buenos los dos en tandas largas. Después, por los avatares de la vida, obviamente, Richardo se sentó primero en esa butaca, pero después le dieron ácido y terminó sentándose. De hecho, Checo nunca entró a la Academia Red Bull, se fue a la de Ferrari. Acabó ahí. Así que, bueno, en definitiva, saben que Checo no es un piloto de sábados, de clasificación, lo cual es un poco, tal vez, preocupante para este fin de semana, pero también dice que Checo tiene uno de los mejores años en cuanto a clasificación, y Helmut decía que Checo ha dejado de correr contra Max Verstappen, que ha dejado de correr para ganarle a Max Verstappen, que ahora corre para ganar carreras. Si bien no se le ha dado este año, por diferentes motivos y porque han mejorado los otros. Pero en definitiva, ahora está un poco más en en paz, digamos, si se quiere, ha llegado a la vejez, a la madurez conductiva. Entonces, ahora está está mejor en la en el tema de clasificación y va a tener que hacerlo muy bien este fin de semana. Sí. Y yo me pregunto, ¿tú qué dices, Jessy? Yo me pregunto, ¿y Max Verstappen no estará poniendo condiciones para renovar con o para no salirse de Red Bull y no activar ninguna cláusula no matter what, poniendo de de, oye, pero yo quiero a Checo Pérez. Que ahora hasta Helmut Barco medio se suaviza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no quiere, va a ser el feo lo que voy a decir, pero no quiere alguien. No quiere alguien que esté más cerca de lo que está Checo Pérez hoy de más. O sea, no quiere un, vamos a hablar ahorita, un Norris, ¿no? Por decir. Ustedes creen, en le voy a preguntar, ¿ustedes creen que el tipo este tiene miedo? ¿Que el tipo este qué? Yo creo que. Tiene miedo. ¿Vos crees que Verstappen tiene, le tiene miedo a algún rival? Miedo, no, pero no quiere. No, pero sí puedo estar cómodo en mi casa. Problemas. Ajá, él quiere comodidad, ganar con por veinte segundos. Bueno, no sé, yo, yo lo dejo ahí en la mesa, o sea, de que, pues, y, y este cambio de actitud. Además, si alguien te puede defender bien en una carrera, ¿quién va a ser si no Checo Pérez, que te defendió de Camilton? No, 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 pero ahí no coincidimos tampoco, Jessy, porque vos, o sea, lo hablamos en la carrera pasada, el uno o dos del equipo, sea en cualquier posición, uno adelante y el otro atrás, te sirve de mucho. Pues fíjate lo que le pasó a Leclerc con Sainz cuando se separaron en pista, o no, lo que le pasó a McLaren cuando Piazzi lo tiraron para atrás. El hecho de que Piazzi perdiera lugares. Por eso, a vos te conviene, imaginate lo que sería una clasificación uno o dos de cualquier equipo, olvídate, la carrera está ganada. Sí. O sea, si vos clasificás dos McLaren, uno y dos, dos Ferrari, uno y dos, dos Red Bull, uno y dos, esos ganan la carrera. Creo que no hay ninguna forma de que gane el tercero o el cuarto teniendo estos dos animales adelante. Pero bajo ese argumento. Para poder defenderte más allá, más allá de lo que es Max Verstappen, porque él sí, obviamente es. Exactamente. Entonces ahora Checo tiene que clasificar muy bien. Yo me imagino que se había pasado la semana sentada en el simulador de Mónaco y tiene que mejorar mucho. Y ahí es donde yo empiezo a pensar lo que decía más temprano, porque digo, ustedes creen, si yo tengo que elegir ahora, sacalo a Verstappen, que yo creo que por convicción propia y por manejo puede hacer el uno mañana, el sábado. Ahora pregunto, entre McLaren, cualquiera de los dos, Piastri o Norris, y entre Leclerc y Sainz, o sea, entre Ferrari y McLaren, ¿quién está adelante en este tipo de circuito? Jesse, primero. Creo que Ferrari. ¿Rodo? Ferrari, all the way. Sí, y dijo ya Verstappen, declaró que este circuito no era bueno para Red Bull, pero él sí es bueno para cualquier circuito. Pero él le saca esas últimas. Exacto. Pero me da la impresión que mano a mano, McLaren tiene muy buena velocidad final, el paso por curva de mediana y baja velocidad de este circuito me parece que Ferrari es mejor. Ahora. Por el torque, exacto, por el torque que traía hace dos años ya, pero por lo que han mejorado en el piso y en la prestación de alerones y todo eso. Entonces, me parece, creo, que de alguna manera Ferrari va a terminar un poquito por delante de McLaren, poniendo a los, digamos, pilotos en el mismo rango. Creo que la diferencia puede ser que siento que Norris y Piastri están muy igualitarios en clasificación. Es más, incluso Piastri clasificó mejor que Norris. Yo creo que va a clasificar Piastri mejor el sábado. Exacto. Y creo que Leclerc y Sainz, en clasificación, sí hay una diferencia un poquito más amplia en que Leclerc es mejor clasificador, al menos aquí ha tenido pole position dos o tres veces, nada más no se le ha dado por estrategia o porque se le echó a perder el monoplaza. Ha tenido mala suerte, pero Leclerc estando en su casa, creo que en cuanto a clasificación sí va a estar como un, ahí se puede meter los McLaren, entre Leclerc y Sainz. ¿Qué porcentaje creen que el poleman se lleva la carrera de Monaco? Como un noventa infracción. En esto, sí, en un ochenta y cinco por ciento mínimo. Treinta y dos por ciento. ¿Qué? Treinta y dos por ciento. Esta es la carrera número setenta, la septuagésima carrera del Gran Premio de Mónaco. ¿Es en serio? Un momento. La pole position solo se la ha llevado treinta y dos, treinta y tres por ciento. Ok. ¿Cuántas carreras van acá? Sesenta y nueve. O sea que setenta carreras son el cien por ciento. ¿Cuánto es el treinta y dos por ciento? Pues, eh. Tres por siete, veintiuna. Tres veintiuno, ajá. Veintiuna carreras. Sí. Cuando se pasaba en este circuito y el tercero o el cuarto podían ganar, los autos no medían lo que miden ahora. Sí, correcto. A ver, los últimos diez años, no, los últimos cinco años. Si tomaron los últimos cinco años, olvídate. Ajá, ¿cuál es la estadística? Bueno, es que Leclerc. Leclerc la arruina. Leclerc cambia, Leclerc arruina la estadística porque. Ahora, de la primera fila. De la primera fila. ¿Cuánto porcentaje creen que se lleva la carrera la primera fila? Sesenta por ciento. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cuatro por ciento. Ay, casi. Lo digo porque Checo no ganó, fue pole position y. Bueno, no, Checo no quedó en la pole position cuando ganó, que estaba en segundo lugar y Leclerc estaba en primero o estaba en tercero, Checo, una cosa así, pero no era pole position. Está interesante eso. O sea, sí, sí es importante la clasificación definitivo, pero hay una maldición con la pole. Mirá, Prisita se acordará, había un en en un programa de radio de 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 hace unos cuantos años, que era de Pergolini, había alguien que decía, ¿sabés para qué sirve la estadística? La estadística te dice que hay un para que hagamos un podcast los lunes y los jueves. Que hay que hay un kiosco de hot dogs que vende hot dogs, ¿no? Con salchichas y con con papitas y con ketchup y todo eso. Hay un tipo al lado mío que se comió cinco hot dogs y yo me comí uno. La estadística dice que nos comimos tres cada uno. Para eso sirve la estadística. Claro. Para nada. Pero hablando de del del circuito, ella Mónaco, es un circuito complicado de rebasar ahorita. Antes era otra historia porque eran más chicos los monoplazas, obviamente. Ahorita es más complicado y en donde se vio que hubo la yo recuerdo las veces que hubo los rebases es por estrategia y en la carrera pasada llovió y se hizo un despapalle. Entonces esta carrera parece ser que va a estar seca, lo cual eso también le cambia. 40% de posibilidades. Sí, el viernes también. 40% y 40% viernes y sábado. 20% de posibilidades para el domingo. 20% igual puede llover un poco, ¿no? Estaría bueno. Igual me encantaría ver una carrera de estas. Es que la del año pasado fue así de a la mitad y ya empezó a llover. Los dos últimos años ha llovido. Los dos últimos años. Entonces ya veremos si este año puede eso cambiar, pero en teoría a una vuelta yo creo que Ferrari al menos se ha visto muy fuerte el año pasado y con pole position de Leclerc que no ha concretado la victoria, pero sí creo que van a estar fuertes los. Yo siento que entre Leclerc se van a meter los McLaren. O sea, va a estar por ejemplo probablemente Max Verstappen, Leclerc, los McLaren, a Checo siento que le va a costar porque justamente en la última carrera ya no estaba cómodo. Tiene mucho que trabajar Checo. Muchísimo. Dice Norris que quiere aprovechar lo que trae McLaren en cuanto al impulso de haber ganado en Miami, de haber salido segundo en la carrera aquí de Imola. Pero el impulso te puede ir muy bien y podés estar muy contento con tu equipo y todo, pero si el auto no empuja y alguien es mejor que vos, listo. Pueden llegar al podio, yo creo que sí, que van a estar por ahí, van a estar muy cerca. Pero claro, queda todo supeditado. Ni siquiera las prácticas libres que vamos a hacer nosotros para saber cómo van a estar, pero sí a partir de la clasificación del sábado, inclusive de las pruebas libres tres. Pero siempre hay algo, las diferencias hoy de vuelta, tiempo de vuelta, es tan corto, es tan poquito, que vos podés hacer una práctica libre tres y bajar un segundo el tiempo del circuito y cuando vas a la clasificación te bajan a vos un segundo y medio. Es muy difícil predecirlo. Por esto decía, la Quiñela no se caliente, la hagan la hora. En total no va a haber mucha diferencia. Y estamos tirando un montón de data nosotros de tipos que no saben nada, porque no pegamos nunca nosotros la Quiñela, nunca ganamos al general de la gente. Entonces, digo, simplemente son cosas que nos aparecen en la cabeza. Bueno, dale con esto, Rodo, así después hablamos un poco antes de irnos de Indy. Sí, claro, hablamos del circuito de Mónaco, por supuesto. Así que es un circuito histórico, como les decíamos. Esta es la carrera número setenta que se va a correr ahí en el Principado. creo Checho, Jessy, que está más que conocida, ¿no? Esta, este, este circuito por parte de toda, de toda la, la afición de la Fórmula Uno. Sabemos que la recta, que no es recta principal, donde parte, que es en su parte izquierda, que inferior, ¿no? Eh, tiene la llegada hacia la curva número uno, es la curva a la derecha, que es la curva de Priscila, que es Santa Devota. Santa Devota, sí. A partir de ahí es el, el nombre, ¿no? Desde el año pasado de Santa Devota de Prisportiva, por cierto. Eh, una subida interesante hacia lo que es el, la zona del casino, que tampoco es recta, ¿no? De muchas izquierdas, derechas, algo de zigzag. Eh, y, eh, Checho, yo creo que la parte más interesante de, del circuito es la parte de la horquilla, ¿no? Eh, la famosísima horquilla de Mónaco, creo que es la curva más famosa de todos. Sí, la salida del túnel, la salida del túnel, que es donde, en ese, eso era recto. La chicana del puerto, ¿no? Esa chicana la pusieron justamente para bajar un poco la velocidad, porque se llegaba a fondo a, a la curva número ocho, entonces. Combs también, ¿no? La, la curva, este, es la, la ocho, ¿no? Si mal no recuerdo, es la de antes de la, de la entrada hacia, hacia el túnel. Que también, ahí ha habido bastantes cositas interesantes, pero sí, sí, sí. Esa chicana, la de la salida del túnel, eh, como bien dice Checho, con el cambio de la luz, ¿no? Eh, que vienes en oscuro y que te deslumbra y luego, luego tienes ahí la chicana, la tienes que saber de memoria, ¿no? Por reflejo ya muscular, ¿no? En la distancia, no tienes que, no puedes confiar tanto en los ojos, y después viene, eh, también el, la chicana de la piscina, las dos chicanas. La piscina, claro. La piscina. Sobre todo la, que están aquí marcadas como curva quince y dieciséis, que es la segunda chicana de la piscina, que es el, la madre de todas los videos en cámara lenta. Ahí se pegaron, ahí se pegó Verstappen, se pegó Leclerc, y se pegó, eh, no, en la anterior creo que se pegó Schumacher, ¿no? Schumacher cuando partió el coche fue en esa, en la diez. Catorce. En la tres. Ah, fue esa, ok. Fue la trece catorce, sí. Eh, y acabó ahí cerca de la quince, ¿no? En, en, en esa salida, pero eh, esa, esa chicana de la quince dieciséis, que es la, la segunda de la piscina, eh, es la que te da las tomas así cuando pasan rozando el muro, ¿no? Y que ahí se arañan las décimas realmente en estos circuitos, mientras pases más cerquita del muro, haciéndole los finitos, ¿no? A la, a los, eh, a ese muro que no te perdona, ¿no? Si lo tocas, te destruye la suspensión, eh, y ahí acaba tu carrera, tu clasificación, o lo que sea, ¿no? Eh, y llegas a la, a la última curva, que es el, el, a, ay, se me fue el nombre, que es el diseñador del circuito. Anthony. Anthony Nogues. Nogues, gracias al, al Anthony Nogues, eh, que también es una curva ciega, ¿no? Que, que no tienen, eh, una referencia visual, eh, en la Nogues, que tienen que ponerles ahí un conito, un volardo, eh, para que se ubiquen dónde está el, el vértice de esa curva, y pues bueno. Y está la entrada de los pits ahí nomás. La entrada de los pits, que también está bien complicada. Es un circuito cortito, 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 el más pequeño de todos los, los circuitos de la Fórmula 1, 3.3 kilómetros, se van a dar, ¿qué? 78 vueltas, ¿no? Y es también la carrera que menos distancia recorre. Son 78. La estrategia, ¿cuál es la estrategia ideal para estar en, en Mónaco? Me parece que. Clasificar primero. Estar en la pista. Clasificar bien. Clasificar bien. Clasificar bien, definitivo, es una buena, no sé, no necesariamente primero. No chocar. Pero sí. Clasifica tres. Sobre todo si te, si te apellidas Leclerc, este, no necesariamente. Si Leclerc ya aprende que no debes. Bueno, llegar primero, pero bueno, sí. Eh, y el tema es estar en la pista, Checho, porque curiosamente aquí el undercut casi no funciona porque tiene dos cosas el circuito a Mónaco. Una es, te cuesta poner en temperatura los neumáticos porque el asfalto es el asfalto de un, de calle normal, ¿no? O sea, es, es el asfalto. Es de la calle. Ajá, no, no es un asfalto especial, no, no, no lo hicieron específicamente. No es abrasivo tampoco. Miami, para nada abrasivo, es, es lo más resbaloso que puedan imaginar, entonces necesitas el agarre máximo posible, por eso Pirelli vuelve a repetir las llantas, los neumáticos, perdón, que, que corrieron en Imola, que son del C3 al C5, los más, los más suaves, exacto, los chicleles y así, y dos cosas importantes aquí. Les decía, el, el undercut casi no funciona, lo que te puede funcionar es el overcut, ¿no? Que es, eh. Interesante para los que tienen buen mezcla. De que paran de adelante, tú le metes todo lo que puedas para tratar de mejorar. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias neumáticos, te va a costar ponerlos en temperatura, por lo tanto, vas a ir más lento. Entonces, los neumáticos usados resulta que van mejor que los neumáticos nuevos. Al menos las primeras vueltas. Exacto. Entonces, por eso es más fácil meter un overcut aquí que un undercut, ¿no? O sea, que es, parar antes no es la, lo ideal. Aquí la parada es obligatoria, definitivamente, y más si está en seco, pero, eh, todo mundo la quisiera evitar, ¿no? Si, a eso me refiero con que lo que necesitas para ganar en Mónaco es estar el mayor tiempo posible en la pista, porque nada, es, eh, si te sales y cambias neumáticos, te cuesta trabajo volver a tomar. Entonces, es interesante eso. Tiene que ayudar a tu compañero de equipo. Exacto, interesante eso, porque si están pegados los McLaren, y están pegados los Red Bull, digo, los Ferrari, y no están pegados los Red Bull, le pueden aplicar ahí, si Max Verstappen clasifica en la primera posición o por ahí, eh, una estrategia diferente entre los dos pilotos que están detrás de ti, y lo pueden atacar por los dos lados, ¿no? Este, creo que, además, la degradación, ¿no? Ha sido el principal problema de, de Red Bull en las últimas carreras con respecto a Ferrari y a McLaren, o sea, que podrían tener una ventaja esos dos equipos. Aquí no es. Hay otra cosa también que puede ser, es que si bien no se puede hacer parada doble, aunque podrían, porque vos, vamos a suponer que están los dos McLaren juntos, entonces, el que viene atrás los viene agarrando a todos, deja que se separe cinco o seis segundos el que viene adelante, entra primero a pitch, entra el segundo para volver a salir juntos y no dejar que nadie se acerque. Es una estrategia que se puede utilizar, no sé si lo han utilizado, ya en Monaco no me acuerdo de ese hecho en particular, pero creo que es una cosa que se puede hacer, vos podés tratar de que tu compañero equipo se escape un poco, mientras vos retenés a los que van atrás haciendo un radio, un tiempo de giro un poquitito más lento. De esta manera el trabajo de equipo es muy importante. Exacto, para evitar precisamente encargarle este mismo overcut, que es lo que estamos platicando. Aquí lo que tiene Monaco, sobre todo si llega a haber lluvia y después vuelve a haber clasificación o lo que sea, ¿no? Es que la pista evoluciona rapidísimo, porque hablamos del tema de que el asfalto no es abrasivo, no tiene grip, de hecho Pirelli lo está poniendo ahí en la segunda y tercera estadística de la columna del lado izquierdo, lo pone como uno. Sin embargo, la evolución de la pista creo que es lo más importante, porque la pone en cinco, es decir, el hule, el caucho. Rápidamente. Que van dejando a lo largo de la pista, hace que puedas hacer un mejor tiempo. ¿Por qué? Porque la, a eso, a eso es precisamente la definición de la evolución de la pista, ¿no? Que va dejando esos pedacitos de caucho y va dejando un mejor grip, y aquí el grip lo es todo. Por eso la clasificación se esperan al último momento. Exacto. Aquí la. Y después te encuentras con el tapón y no puedes llegar a tiempo. Y luego alguien es un la bandera roja. Exacto. Y ya no te el tema es ese. Chico Pérez, Chico Pérez, sí. El tema es ese. Y otro punto importante también, aparte de de esta evolución de la pista y de mantenerte en ella, es que tienes que poner la temperatura. Aquí son bien importantes las las mantas térmicas y el equipo en los pits. Es lo más que puede hacer por los pilotos. Y pues bueno, saben que están limitados ahí en temperatura. Me parece que que por eso es importante el día sábado, ¿no? En en esa cuestión de estar cuidando a tu compañero equipo, como bien decían. Y pues bueno, esto es en resumen el gran premio de Mónaco en. Una duda, Rodo, tú que tienes las estadísticas. ¿Tienes ahí estadísticas sobre safety cars y así? No sé, pero ahorita te lo busco. Así de que la probabilidad de, o sea, cuántas veces hay, ya sabes, los los porcentajes de que haya un safety car en la carrera, en las carreras. Ok. Bueno, nos quedan cinco minutos mientras buscas esa información. Les cuento que. Ajá, cuéntalo de inicio. Obviamente desde el sábado. Si no fue la hora, no lo puedo creer. Sí, claro. Y cuando uno se divierte, el tiempo vuela. Ya está la parrilla de salida de lo que serán las Indy 500, las 500 millas de Indianápolis. Primera fila, Scott McLaughlin con el uno, Will Power con el dos y Joseph Newgarden con el tres. Penske. Los tres autos, exactamente. El team Penske. Los tramposos. Alexander Rossi y Kyle Larson, los dos con Arrows McLaren, serán el cuarto y el quinto. El sexto es Santino Ferrucci, que está un poco desubicado como inodoro en el living allí, pero está Santino Ferrucci, clasificó muy bien. En la tercera fila, Rinus Vique, Pato Ower en el octavo saldrá. En el octavo. Félix Rosenquist, saben ustedes que Rosenquist clasifica realmente bien y después desaparece durante la carrera, así que no se preocupen. ¿Cómo seguimos? Bueno, ya está Joseph Newgarden. Ganapa. Ya está. En el 10 Takuma Sato, doblemente ganador aquí. Kyle Kirwood de la Florida, Ryan Hunter-Rey, Colton Hertha del décimo tercero, pero marcó el segundo tiempo en lo que fue la práctica del lunes. Alex Palou en el décimo cuarto, Calu Mailot, el excompañero de Canapino, en el décimo quinto. Después están, para que esto se me mezcle un poco, Marcos Andretti en el décimo noveno, Helio Castroneves en el vigésimo, Scott Dixon sale en el vigésimo. Esta fila son los más viejos de la categoría. Andretti, Helio Castroneves y Scott Dixon. Y atrás los tres novatos, que te digo quiénes son, Canapino, Stingray Robb y Christian Rasmussen. Si bien Rasmussen y Stingray Robb son debutantes en la categoría, Agustín Canapino ya tiene, desde el lugar 22, un año de experiencia. Dice Canapino que ha aprendido muchísimo este año en cuanto a neumáticos, en cuanto a frenos, en cuanto a caja, en cuanto a los autos. Él corría siempre en autos de techo y puertas en Argentina, que ha aprendido muchísimo. Venía para quedar entre los 12 más rápidos un problema en el motor Chevrolet, el mismo mismo problema que tuvo Pat Howard en esta carrera, es el mismo problema que tuvo el año pasado en St. Petersburg, en el plenum que se prende fuego, que hace la combustión fuera de los cilindros, se prendió fuego ahí la entrada de lo que es la entrada de aire, el intake del motor y por eso perdió tiempo. Esa carrera la ganó Eriksson, que ahora sale de los últimos lugares, y le volvió a pasar esto a Canapino y a Pat Howard y por eso tuvieron dificultades para marcar tiempos. En la práctica de este fin de semana, quiero dar ya, perdón, del lunes en lo que fue, esperar que lo busco en un segundo, la última práctica en esta semana que fue la 8, porque mañana hay Carve Day, mañana van a ser ya con la prueba de carburadores, lo que se llama, y después la parada en los pits también, pero déjame que busque los resultados de lo que fue la práctica número 8, porque Canapino hizo el cuarto mejor tiempo. Ahí nomás. Wow. Joseph Newgarden, el actual campeón de esta carrera, ganó el año pasado, Colton Herta, les decía, hizo el segundo lugar, Will Power, el tipo que tiene más pole positions en la historia de la categoría, terminó tercero, Canapino terminó cuarto, Patito Howard terminó quinto, después viene el Rasmussen, Scott Dixon, Groyan, Rossi, Andretti, Rahal, Hunter Ray, Castro Neves, Daly, Ferrucci, Blonquist, lo estoy buscando, Alex Palo en el décimo noveno lugar en la práctica del lunes, obviamente también como en Fórmula 1 se prueban cosas diferentes, pero bueno, más o menos quiero decirles que Canapino tiene ritmo, el año pasado quedó, luego de ese accidente entre Scott McLaughlin, no me acuerdo quién fue el otro, quedó perjudicado, pero que Canapa tiene buena chance y buenas sensaciones para esta carrera, esperemos que termine bien adelante, dice que el equipo, el de Ricardo Juncos Hollinger, ha mejorado muchísimo y por esto tienen grandes expectativas para esta carrera. Ok, se ven fuertes los de Pence que el año pasado ganó un New Garden, pero salió como en la decimotercera posición, o sea, no salió tampoco tan adelante, quiere decir que pues todo está abierto, ¿no? O sea, cualquiera puede ganar. Menos McLaren. Sí. No. ¿Qué no? Pato estuvo cerca el año pasado, podría haber ganado. Sí, la verdad es que sí, traía un mejor alto el año pasado que este, ¿no lo creen? Sí, yo también creo. Se sentía más cómodo, pero bueno, ya veremos. Ojalá. Ojalá que se le den las cosas. Esta, la ventaja de los óvalos es que subes y bajas rapidísimo de la posición y y con algo de estrategia y un poco de suerte y otra cosita te lo puedes llevar, o sea, la verdad es que aquí cualquiera puede ganar, literalmente pueden pasar muchísimas cosas, son vaya, los factores externos que pueden hacer que haya salido vigésimo y que ganes. Hay muchas banderas amarillas, hay muchas cosas. Y sobre todo para el final de la carrera, ya cuando los autos empiezan a estar exhaustos y la gente también, son doscientas vueltas al óvalo de Indianapolis. La INI la vamos a tener, porque están preguntando cuándo es. El domingo. Por supuesto, después de la carrera de Mónaco de Fórmula uno. Terminando Mónaco. Sí, Checho, por ahí. Es muy divertida y hay mucho para hablar, sí. Checho, por ahí, este, va a tener que dejar de de transmitir con nosotros y obvio se va a ir a transmitir la las quinientas de Indianapolis. A Telemundo. Eh, pero bueno, eh, eso es lo lo que tenemos para este fin de semana. Esto fue bastante apresurado todo el tema. Pero este Rodón, ¿no encontraste mi estadística? No encontré otra estadística, pero encontré una que que me causa. Eso es historia, o sea, el piloto más ganador todos los tiempos en Mónaco. Senna. Ayrton Senna con seis. Pero ve nada más que nombres, con cinco victorias, Graham Hill y Michael Schumacher. Ok. Con cuatro victorias Alan Prost, con tres victorias Stirling Moss, Jackie Stewart. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, ok. Con dos victorias, Fangio, Nicky Lauda, Jody Schechter, David Coulthard, Fernando Alonso, Sebastián Fettel, Max Verstappen, con dos victorias. O sea, puros nombres históricos, ¿no? Para para todos los que son. Y con una, pues bueno, ya muchos más pilotos, entre ellos Chiquito Pérez. Te cuento una anécdota ya para dejarlos de Fangio. Ricardo Patrese ganó Mónaco, imagínate. Qué grande Patrese, con el Lotus, ¿no? Sí. O con un Williams. Con no sé. Hay una, hay una, hay una muy linda anécdota, si no me equivoco, creo que es esta carrera de Fangio, donde en la zona de la piscina todos terminaban en el agua, en la época en que él corría, ¿no? Ganó con Brava. Ah, ganó con Brava, mira vos. Es que la noche anterior soñó que había un accidente en la largada y que él ganaba la carrera. Largan, ocurre el accidente, él pasa por un lugar medio extraño. Ah, no, miento, es distinto. Larga y el accidente ha vestido adelante de él en la zona de la piscina. Él da toda la vuelta y cuando llega a ese lugar, él venía mirando las tribunas y la gente no lo miraba a él, miraba el accidente. Entonces Fangio se dio cuenta por la mirada de la gente que había un accidente. Entonces frenó, bajó mucho la velocidad, pasó por el huequito que había quedado entre los autos que estaban rotos y ganó la carrera. ¡Guau! Eso es manejar fuera del auto, ¿no? Como decimos siempre, una cosa es manejar el auto y otra cosa es manejar el auto. Como Alonso viendo la tele, ¿no? Exactamente. Sí, oye, ganadores de esta carrera, Bruce McLaren, Juan Pablo Montoya, Guillermo Trulli, Gilles Villeneuve, bueno, pura historia aquí, ganar Monaco es... Alguien puso Manuel Mansell, no es Nigel. Nigel, Nigel, sí, está bien, ese. Te creo que haya sido el corrector. Jack Brabant, por cierto. Bueno, en fin, mucha historia en este, en este gran premio de, de Mónaco, y pues bueno, el tributo que le está haciendo McLaren a Ayrton Senna da Silva, por supuesto, muy, muy interesante. Eso sí es un tributo, no otras cosas, Ferrari. Bueno, está bien. Pregunta Ricardo Sánchez si la indicar es a las tres o a las cuatro PM de Estados Unidos. Me parece que es bastante antes. Yo tengo la cita a las once y once de la mañana, creo que once y media vamos al aire y doce y media empieza la carrera, así que ojo con eso. Creo que doce y media porque es una carrera muy larga, es una carrera de casi tres horas. Así que tiene que empezar un poco más temprano por el tema iluminación y todo esto, así que estén atentos porque termina la fórmula uno a qué hora está terminando de México, Rodo. Si la carrera comienza a las siete, ocho, nueve, a las nueve y media, diez de la mañana. Ponele que con todo el, el, entrega de premios y todo a las once, a las diez, perdón, a las once y media, doce. Y la transmisión está a once AM tiempo del este de Miami, Checho. Ok, o sea, que es a las nueve, a la, ¿a qué hora tuyas? Eh, ya no sé. Sí, estamos a dos horas. Una menos, un dos. No, dos, dos horas. A las nueve empieza la transmisión, Checho, o sea, vamos a estar en medio para la, donde iba a empezar la transmisión, pero la carrera me parece que es una hora después. No, la carrera es después. Sí, sí, doce, doce y media, creo que va a ser diez y media para ustedes el inicio de la carrera en México, así que bueno, estén atentos a eso. Bueno, listo, jóvenes, a dormir, que hay que levantar temprano mañana. Les mando un abrazo. Nos vemos aquí. Dice, dice, Kike. Sí. Si hay voucher de almuerzo, no, no hay. Nos vemos aquí. A cinco treinta de la mañana vamos a comenzar. Como les habíamos dicho, está programado ya el video diez minutitos antes. ¿Quién va a estar? ¿Quién es Team Mapache? Rodo, Checho. Tú y yo, Checho, ok, bueno, vámonos a la práctica uno, Checho y yo, así que aquí los esperamos, les pasamos lista y apóyennos, porfa, vamos a hacer este experimento de no iniciar una hora antes, vamos a ver qué tal nos va. Les mandamos un abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí y pues cuídense, cuídenseme mucho, por favor, nos vemos en las carreras. Chao. Chao. Bye, bye. Ah, que yo le tengo que dar a finalizar, ¿Va? Dice a Cane que adiós. Bye.